Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar cómo os podéis hacer fácilmente en casa una pasta de dientes para vuestro perro. Una pasta de dientes, explicaremos varios tipos, pastas de dientes que van a ser eficaces, económicas y de muy fácil preparación. Antes de explicaros la composición de las distintas pastas dentales que os voy a preparar o que os voy a dar la receta para que os preparéis en casa, es muy importante hacer unas consideraciones previas. Muy, muy importante. La primera y principal es que debéis limpiar o cepillar los dientes a vuestro perro de manera periódica. En un perro grande, de raza grande, como mínimo de dos a tres veces por semana. Pero en los perros de raza pequeña, importantísimo que lo hagáis prácticamente todos los días. Los perros de raza pequeña son muy sensibles a desarrollar caries, gingivitis y sobre todo el temido sarro. Y la segunda puntualización que voy a hacer. En alguna de estas pastas que os voy a recomendar, incluyo en la formulación bicarbonato. Yo sé, nadie me lo va a descubrir, que el bicarbonato en dosis elevadas es tóxico para los perros. Se ingieren mucho. Pero en las composiciones que os voy a dar, ya está balanceado el bicarbonato que se da. No damos las composiciones al libre albedrío. Y muy importante, que se me olvidaba, nunca, nunca, nunca cometas el error, porque es un error gravísimo, de cepillarle a tu perro los dientes con tu propia pasta dental, con tu propia crema para limpiar los dientes. La primera pasta es sencillísima y que nadie me diga que no tiene acceso económico a hacerla, porque es muy fácil de hacer. Facilísima. Coges una cucharada de agua, una cucharada de agua, que es gratis, y media cucharada de bicarbonato. Y lo mezclas en una tacita, se te quedará una pasta de color blanquecino, y eso ya es una pasta dental con la cual coges un cepillo de dientes, aquí en la descripción os pondré alguno, algún cepillo de dientes un poco más potente, con cerdas más fuertes, o estos cepillos que vienen muy bien para razas de perros pequeños, estos cepillos que te pones en el dedo, estos también van genial. Otra fórmula, si queréis hacer la pasta un poquito más completa, que simplemente agua y bicarbonato, es la fórmula que os pongo en este cuadro. Como podéis ver, se os formará también una pasta, y en este caso, al añadir la menta, pues tendremos una pasta que además nos corregirá, o nos ayudará a disminuir la halitosis, es decir, el mal aliento del perro. ¿Que no sois amigos de utilizar el bicarbonato? Pues en la siguiente fórmula, que estáis viendo ahora mismo en pantalla, todo esto se mezcla, y una vez se homogeneice, tienes algo en lo cual ir mojando, ya sea el cepillo dental, o ya sea estos dedales que van con cerdas para limpiar los dientes del perro. Y para los que me veis desde América y tenéis muy buen acceso al aceite de coco, aquí en Europa no tenemos tanta costumbre, podéis utilizar o hacer también la siguiente fórmula, que es muy sencilla. Por ejemplo, consiste en que cojáis 4 cucharadas de hojas de stevia, trituradas, 2 cucharadas de aceite de coco orgánico, 2 cucharadas de bicarbonato, y 15 gotas de aceites aromáticos comestibles, aptos para perros. Aquí en la descripción nos pondré alguno del olor que queráis que tenga el aliento. Yo recomiendo siempre mejor, pues, olores tipo mentolados, menta, hierba de este tipo, que huele muy bien, la stevia también da muy buen olor, pero si lo potenciáis con un poco de menta, viene genial. Pues esto es todo lo que os tenía que contar. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.